Tú y yo mirando a las estrellas Tú y yo platicar historias Me haces reír y me siento romántico Me haces sentir muy bien Con esa sonrisa me haces enloquecer La neta yo la quiero a usted Me ha arrebatado un beso y siento que soñé Pero es que la verdad Quiero hacerte cosas Que nunca te habían hecho Quiero hacerte explorar Desde hace tiempo atrás Me pones a empezar A ponerme nervioso cuando cerca de mí estás Y puro los de nuevo delito Breaking out and lost baby Me haces sentir muy bien Y con esa sonrisa me haces enloquecer La neta yo la quiero a usted Me ha arrebatado un beso y siento que soñé Pero es que la verdad Quiero hacerte cosas Que nunca te habían hecho Quiero hacerte explorar Desde hace tiempo atrás Me pones a empezar A ponerme nervioso cuando cerca de mí estás Hoy te encuentro en el norte Hoy te encuentro en un poco de más Y yo la quiero a usted Que nunca me haces Gracias por ver el video.